Ahí está viniendo Marcelo Gallardo con el técnico de River. Bueno, Marcelo, yo creo que básicamente fueron dos partidos en uno, ¿no? Y a partir quizás de la expulsión de Montiel, lo que era un River dominante terminó siendo un partido de todo el revés. Hablando de Gallardo. Sí, lamentablemente no podemos... ...el partido como esperábamos, ¿no? Porque creo que hasta la expulsión de Gonzalo estábamos bastante bien en el partido. Habíamos hecho la diferencia. Estábamos bien con la pelota. Y ahí, bueno, a partir de ese imponderable se empezó a ser muy difícil. Empezamos a sentir un poquito el cansancio de correr con un hombre menos detrás de la pelota. Nos hacen el gol ahí nomás. Y, bueno, los dos goles en cinco minutos y después se nos hizo muy difícil volver a entrar en el partido y ir a buscarlo. O sea que, lamentablemente, estamos remando contra algunos imponderables que van surgiendo, lesiones, expulsiones. Y, bueno, vamos acomodando la cosa ahí, tratando de acomodar la cosa. Pero, bueno, esperemos que se corte esta racha, ¿no? Que no nos está permitiendo terminar con mayor tranquilidad los partidos. Marcelo, te quería preguntar, ¿cómo viste el tema de la expulsión, precisamente? Y si te preocupa esta mala racha de lesionados que se vienen acumulando partido tras partido. Sí, sí, me preocupa el tema de las lesiones. Estamos pasando por una racha totalmente negativa. En cuanto a la expulsión, me pareció totalmente exagerada. Muy exagerada, que a partir de ahí empieza a condicionarnos el partido. Pero, bueno, si se equivocó o no se equivocó, será una apreciación del árbitro, ¿no? A mí me pareció que fue exagerada. No era para una expulsión. La tranquilidad pasa, Marcelo, porque en todos los partidos el juego del equipo aparece. Más allá de que después por ahí se dificulta sostenerlo. No terminamos de cerrarlo y, bueno, a veces se genera eso, ¿no? De que todo lo bueno que haces se diluye porque no terminás de cerrar los partidos. Yo creo que también está más allá de... Son cosas que nosotros tenemos que absorber y tratar de corregir y trabajar sobre eso. Hay algunas cosas que no podemos manejar, ¿no? Como el tema de las lesiones, o sea, el tema de jugadores que se van cayendo. Y, bueno, tenés que ir armándote y muchas veces en el transcurso del partido. Y eso a veces no suele ser fácil. Entonces, esperemos que se pueda cortar rápido esto y tener un poquito más de margen para, por lo menos, terminar con los jugadores que entran al campo sano. ¿Para eso de no cerrar los partidos? ¿Pasa por la contendencia, por la concentración? ¿Cuál es la visión del partido? No, no. Hoy creo que hicimos la diferencia. En el segundo tiempo salimos a... Fuimos a buscar el segundo gol. Lo conseguimos y estábamos bien. O sea, no pasaba por una situación de contundencia. Si no, después sostenerlo, ¿no? De sostenernos desde lo mental. Hacernos fuerte a través de lo mental, ¿no? Que en estos partidos necesitás de esas cualidades también para salir adelante. Y eso hoy nos faltó. Nos faltó hoy. Nos faltó en Patronato también. Ahí en Paraná. Y, bueno, tenemos que tratar de absorber eso rápidamente. Para hacernos fuertes también en ese aspecto. Sí, lo que estábamos armando una defensa prácticamente inédita. Hay muchas bajas en esa zona. ¿Cómo vas a hacer para trabajarnos en la semana? ¿Cómo vas a ocupar esos lugares? Bueno, lo veremos. Lo veremos. Iremos viendo de qué manera vamos armándonos. O sea, hoy seguimos teniendo algunos inconvenientes. Sobre todo en el transcurso de partidos. Así que, bueno, iremos viendo en la semana cuáles son los jugadores con los que vamos a contar para jugar el partido tan difícil y duro como va a ser el estudiante el sábado. Marcelo, hablás de lo mental en la circunstancia de los partidos. A Patronato ganaban, hoy ganaban. Eso tiene que ver a lo mejor en el sistema de no entrar en el torrentino del otro equipo y además de empezar a manejarnos los tiempos. Bueno, manejar los partidos es una cuestión también de madurez. De saber llevarlo al lugar donde más me conviene jugarlo. Principalmente en el partido de hoy creo que nos pasó una altura la expulsión porque hasta ahí estábamos bastante bien. No sufríamos, veíamos que no había chance de que nos dañaran y nosotros dábamos bien con la pelota. Después de la expulsión, ahí empezamos a sentir un poco el correr detrás de la pelota, el cansancio que habíamos podido hace tres días y algunos lo sintieron. Y bueno, no supimos en esos 10, 15 minutos después de la expulsión, no supimos acomodarnos para tratar de sobrepasar esa situación y terminar mejor o más tranquilo el partido. O sea, fueron 10 minutos en los cuales la expulsión y los dobles de ellos prácticamente nos hicieron mucho daño. Marcelo, en esta impura fina, plantel largo, imponderable. ¿Qué plantel tiene River? Mira, posiblemente se hable demasiado de si tenés un plantel largo, corto, esta semana va a ser así porque se va a hablar de justamente eso y bueno, van a poder hablar. Lo importante es que uno no maneja algunos imponderables que pasan en el fútbol y que uno, más allá de saber que existen y los tiene en cuesta, pero no saben que van a venir todos al mismo tiempo. Y ante esas cosas yo lo llamo una mala raya porque nos vienen pasando cosas increíbles. Sería hasta bueno por arriba que la fecha FIFA llegase ya, pero justo te toca jugar contra estudiantes ahora. Esto tiene dos lecturas quizás, no llegás en el mejor momento especialmente desde lo defensivo, pero bueno, como decía recién el Piti, si hay que arreglarse ahora para mejorar es justamente contra el puntero. Sí, pero nosotros no pensamos los partidos, o no solemos pensar las cosas a corto plazo, a un partido, como va a ser el partido el sábado que viene. Si bien vamos a tener inconveniente en conformar el equipo, veremos cómo se van recuperando los que venían lesionados, pero nosotros solemos pensar un poquito más allá. Y lamentablemente esto no nos deja porque fueron muchas lesiones juntas en muy poco tiempo. Fíjate que hoy Montiel vuelve a jugar después de una lesión y es escuchado. O sea, esas cosas también, cuando viene la racha negativa, tenés que pararla de pecho y tratar de calmar, de tratar de estar sereno y pensar que vamos a tener mucho trabajo en esta semana y lo que viene por delante también. Gracias, Marcelo.